Continuamos con el tema de realizar pago anticipado de deuda. Lo conversamos desde la semana pasada en un primer capítulo con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero y hoy hablamos de una segunda parte que es muy valiosa. Las implicaciones, don Danilo, de utilizar ese proceso. Muy buenas, Johan, y un saludo cordial a todos los que nos siguen. Tiene varias implicaciones, no siempre las medimos los consumidores. Una, desde luego, es la más obvia y es que debiera tener un beneficio financiero, económico para nosotros. Hay gente que de repente se apura a cancelar anticipadamente una deuda tomando una nueva y no se da cuenta que hay nuevas cláusulas en el nuevo crédito y entonces puede ser que una cosa más que compense el beneficio de pagar anticipadamente y entonces hay un perjuicio. En segundo lugar, el hecho de que uno le cancele anticipadamente a una entidad financiera, eso no ayuda en una relación de largo plazo con la entidad financiera. Es una entidad a la cual puede ser que en el futuro tenga que volver para conseguir un crédito para educación en el exterior de algunos de mis hijos o algo así por el estilo. Y desde luego, también está el tema de que esa decisión que he tomado podría estar siendo afectada por otros elementos del entorno como podría ser el tipo de cambio. Personas que de repente salen en carrera, toman crédito en dólares para cancelar el otro que tenía en colones, pagan anticipadamente, pero el nuevo crédito en dólares tiene el riesgo del tipo de cambio. Entonces, no siempre el pago anticipado y una deuda es beneficioso. Hay que medir muy bien cada uno de los elementos que hay en la cadena para saber que me conviene. Aquí es donde se aplica también de que hay que leer muy bien los contratos cuando se habla de deudas. Súper, súper importante. Primero que todo, porque debiera ser un principio básico de que cualquier contrato que firmemos, la compra de una bicicleta, al alquiler de una casa o el crédito de un crédito, hay que revisar esa letra pequeña, que no siempre es pequeña, simplemente nos da perecilla leer. Y además, recordar que tenemos el derecho de que nos expliquen esas cláusulas. Si por alguna razón yo no la entiendo porque está muy mal redactada o redactada en lenguaje de abogados, yo tengo todo el derecho de que me expliquen las veces que sea necesario, porque ahí a veces se esconden detalles que tal vez a Johan no le afectan, pero así me pueden afectar a mí. ¿Y qué pasa si se opone algún funcionario a explicar bien el tema del contrato, el tema de un posible pago anticipado? ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, a lo interno de las organizaciones, prácticamente todas las entidades financieras tienen alguna oficina para atención de quejas, pero en todo caso existe también la oficina del consumidor financiero, nos llegan con cierta frecuencia personas con consultas sobre algún contenido de un contrato y nosotros al menos, como mínimo, le ayudamos a entender la cláusula o incluso a tratar de enderezar lo que esté un poco torcido. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó como todas las semanas aquí en TV Sur, Pérez Celedón.